Y en Bola Viva pues tenemos la oportunidad ahora de conversar con Luis Hernández, responsable de la categoría 11-12 años béisbol cubano. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en una ocasión más. Gracias. Bueno, por supuesto, el tema central, más allá de la categoría, es las pequeñas ligas. Necesitamos en este primer momento conocer un poquito en qué momento estamos, etapa de semifinales, clasificado, cómo sigue el camino de las pequeñas ligas en Cuba. Bueno, las pequeñas ligas están desarrollando su segundo campeonato nacional y en estos momentos ya vamos a pasar a la etapa semifinal. La etapa semifinal, como bien he dicho, se va a enfrentar en la zona oriental, vayamos, el actual campeón nacional, va a recibir a Ciudad Ávila. Y aquí en el Estadio Juan Ealo de la capital, el equipo de La Habana del Este, representativo de la capital de todos los cubanos, va a recibir al equipo de Santa Clara. Es una semifinal bastante inédita, inédita a la del 2020, con el único cambio que Ciudad Ávila cambia por Camagüey. Pero el caso de La Habana, vayamos, y Santa Clara repiten igual que en el 2020. Lo mismo, a ganar dos de tres. De tres ganar dos. Bueno, ese ha sido así el sistema competitivo, desde que era el primer campeonato hasta la fecha. Se ha mantenido así. El visitante entra los viernes, se juega doble juego el sábado, si alguno de los equipos gana es doble, culmina la subserie y de lo contrario se efectúa un último juego el domingo para definir el campeón, el ganador de la subserie en cuestión. ¿Los ganadores discutirían el título? Los ganadores discutirían el título. Si es vayamos el ganador de la zona oriental, automáticamente la final se va a discutir ahí. En vayamos. Si es Ciudad Ávila. Si es Ciudad Ávila y gana La Habana, por la parte occidental, se viene a la capital. Y en el caso que gane Santa Clara, también se debe desplazar Ciudad Ávila hasta Santa Clara. Estamos hablando del campeón nacional del 2020 vayamos, el subcampeón La Habana y el tercer lugar que fue Santa Clara. Correcto. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué fecha es el premundial de la categoría? ¿Cómo sigue después el torneo para el campeón de las pequeñas ligas de Cuba? El campeón de Cuba participará del 5 al 10 de julio en la clasificatoria regional del Caribe que va a ser en Punta Cana. Con el incentivo de que el equipo que ocupe el primer lugar en esa cita de nuestra área geográfica participará en agosto en la serie mundial de pequeñas ligas en Willemburg, en Pensilvania. ¿Un solo boleto? Un solo boleto. Es el equipo ganador del área. ¿Esta es la última ocasión que las pequeñas ligas de Cuba tienen que someterse a este sistema? Bueno, no es la última. Lo que pasa es que en el próximo año 2023 y 2024 asistiremos de forma directa a la Willemburg, a Pensilvania. Sí, bueno, me refería a ese paso intermedio de asistir a una clasificación. O sea, esta clasificatoria de este año 2023 y 2024 asistiremos de forma directa y a partir del 2025 seguiremos en la clasificatoria de nuestra área con el incentivo a que si ocupamos el primer lugar asistiríamos nuevamente a la serie mundial. Bueno, el tema de Yaguajay, la descalificación ha sido tema constante de comentarios, polémicas en redes sociales durante los últimos días. ¿Qué sucedió con Yaguajay que fue descalificado el torneo? Resulta ser que, podemos decirlo así, desafortunadamente, un atleta del equipo de Yaguajay anteriormente había competido, y así consta en la soja de anotación, en la planilla de inscripción. ¿Existen pruebas? Existen pruebas. Que había competido en la provincial del equipo de Vía Clara con el equipo de Remedios. ¿Pequeñas ligas de Remedios? Yaguajay, y participó, como voy a ver, en la provincial, inclusive alcanzando el segundo lugar. Nosotros tenemos las evidencias que nos mandaron los métodos de Vía Clara, donde el campeonato provincial de esa provincia ocupó el primer lugar Santa Clara, segundo lugar Remedios y tercer lugar Camajuaní. Ese atleta participó hasta el mes de febrero en esa competición. Y posteriormente, ahora en el mes de marzo, el atleta aparece inscrito con el equipo de Yaguajay en la nacional de pequeñas ligas. Eso no es permisible. Inclusive nosotros estamos convencidos de eso, porque no lo admite nuestro reglamento. Pero para tener más certeza, inclusive lo consultamos con las autoridades de este deporte en el área, con el compañero, el señor Carlos Pan, que nos atiende en el área de Latinoamérica. Y por supuesto, la respuesta que nos dio era obvia. Un atleta en el mismo torneo no puede participar por dos equipos. Y eso fue lo que sucedió. Y por ende, el equipo de Yaguajay pierde de todos los juegos donde participó ese atleta y conlleva a la descalificación de este conjunto, desafortunadamente. Por eso tuvo que jugar entonces otra vez, Ciego de Ávila ante Camagüey. Por supuesto, porque todo lo que el atleta subaccional en la subserie contra Ciego de Ávila tampoco procede. Y por tanto, la descalificación viene de aquel entonces. Y por tal motivo, jugaron este fin de semana Ciego de Ávila contra Camagüey. Bueno, yo creo que es un ejemplo desafortunado, pero importante, para todas las provincias participantes cada año en el torneo de pequeñas ligas de nuestro país, de que deben dominar, tener presente todo lo relacionado con el reglamento de la competencia, para que no ocurra estos hechos que, bueno, son niños, padres, etc. Realmente, es otra la dimensión, ¿no? El sentido de lo que sucede acá cuando ocurren hechos como estos. Por eso, Luján, yo cuando estuve haciendo la explicación, utilicé la palabra desafortunadamente. Porque para nosotros no es menester, es mucho menos tener que descalificar un equipo. A nosotros nos asiste la experiencia de los años que estuvimos trabajando en la base. Sabemos del sacrificio de los profesores de la base, los niños, los padres de la asociación. Y es muy triste que sucedan cosas como esa. Pero a la vez estamos refrendando el espíritu de las pequeñas ligas. Es una organización que tiene sus estatutos. Y nosotros, independientemente, que lo vamos a adecuar y lo estamos adecuando a nuestro sistema competitivo, pero queremos refrendarle el espíritu, que es un espíritu muy sano, que se compita desde la base. Inclusive, en estas pequeñas ligas hay mucho incentivo, porque nosotros tenemos concebido que el equipo que resulte ganador va a representar a nuestro país con sus 14 niños sin refuerzo, los tres entrenadores. Y inclusive estamos incentivando que participe en la delegación un metodólogo del mismo municipio. Porque sabemos los esfuerzos, el sacrificio que se hace para el movimiento deportivo desde la base. Y queremos, es una forma de estimular, pero queremos que sea con transparencia y que el equipo que nos represente esté bien desde el punto de vista de documentos, que los atletas sean elegibles, etc., etc., para que todo fluya como deseamos. Bueno, ojalá sea así para la próxima temporada de las pequeñas ligas en nuestro país. Más que hay clasificación directa. Voy a dar una explicación un poquitico más profunda. Nosotros estamos trabajando, inclusive creamos una comisión para profundizar más en el reglamento de las pequeñarías, adecuarlo muy bien, muy bien a nuestras condiciones, pero refrendando ese espíritu. Estamos trabajando en una comisión del sistema competitivo nuestro, de la Comisión Nacional, y de la parte esta que tiene que ver con el organismo, que tiene que ver con las competencias de su director, para revisar bien todos los estatutos y evitar que se den casos como este. Pero nosotros apelamos a la seriedad, a la responsabilidad, porque sabemos lo que representan los niños. Y queremos, desde las categorías pequeñas, volver a refrendar y darle a nuestro país los títulos y el lugar que siempre habíamos obtenido. Bueno, me queda un minuto, pero más allá de las pequeñas ligas, ¿qué pasa con la categoría 11-12 en Cuba? Bueno, la categoría 11-12 de año, a partir del día 17 del próximo mes, vamos a efectuar las Copas Pioneros, que tiene su zona occidental en Madaveque y la zona oriental en Santa Espíritu. De ahí emergerán tres equipos clasificados por cada zona para la final que va a ser en Granma. Y posteriormente a eso, confeccionaremos una preselección con los mayores exponentes del béisbol de esa categoría, para participar, quizás no en el Mundial, porque pedimos el cual que va para el Mundial, si no en Estados Unidos. Pero sí va a efectuarse un Panamericano en fecha por definir, en el cual participaremos buscando la clasificación para el Mundial del próximo año, en el 2023. Entonces tendría un premundial la categoría. Un premundial, que debe ser a finales de este año, una fecha por definir y una sede por definir. Pero sí vamos a participar buscando la clasificación para que Cuba esté presente en el próximo campeonato mundial, en el 2023. Bueno, muchísimas gracias Luis por esta declaración de primera mano aquí en Bolaviva. Gracias a ustedes. Continuamos.